Proponen hasta 8 años de cárcel al que robe donaciones por catástrofe. El diputado federal de Morena, Steve Esteban del Razo Montiel, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que se castigue con 2 y hasta 8 años de prisión y el pago de una multa hasta por 2.000 días de salario mínimo, a quien robe donaciones en caso de catástrofes naturales. Del Razo Montiel indicó que en materia de donativos en caso de catástrofe existen muchas lagunas legales. Mencionó el caso de la catástrofe reciente ocurrida en Guerrero por el huracán Otis, donde dijo que gente sin ningún tipo de escrúpulos está haciendo mal uso de las donaciones y en casos más lamentables se las han robado. El legislador agregó que su iniciativa tiene como objetivo establecer sanciones efectivas y proporcionales para quienes cometan el delito de robo de donativos destinados a la sociedad en casos de catástrofe en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!